el nombre de claudia edad 27 ahí no parte las mujeres no dicen la edad y parte hago en la vida estudio esto está está aquí no por tu estudio sino por lo que hacer los que haces o sea tenés un blog cuál es ese blog se llama la bien rose y que escribes en el blog es un blog personal entonces yo escribo de mi vida cuando estoy enamorada escribo que soy muy enamorada cuando estoy despechada escribo estoy muy despechada cuando estoy contento escribo contenta también escribo mis opiniones como con respecto a las cosas que están pasando pues por ejemplo cuando las votaciones yo estaba en un pueblo las votaciones para presidente entonces la versión de la ciudad a la versión de los pueblos es bien diferente listo ese pueblo te levantó un sentimiento alguna cosa que dijiste fue mi época en la que más escribí o no no pero es que yo no escribo por o sea a ver yo siempre escribo por pues yo tengo una razón para escribir y es que para mí escribir me hace sentir real o sea aparte el único instante donde vos sos realmente vos es cuando usted paras frente a un computador o frente a un cuaderno y comenzas a escribir lo que vos sentís de la manera que lo estás sintiendo eso te hace ser completamente real y honesto frente a los demás y con vos mismo esa es la razón por la que yo escribo o sea que es el paso de la realidad a la ficción que te que pensas de la ficción en los blogs bien es que para mí no es ficción o sea todos los posts que yo tengo son una partecita de mí para mí es cierto ya cuando escriben cuentos de micro ficción y eso pues me parece brutal porque es que la idea de vos ser capaz de hilar dos palabras en un texto y hacerlo bien ya es algo sensacional pues no todo el mundo tiene la capacidad de escribir listo tenés una nominación a unos premios por qué y qué premios fueron a mí me nominaron o sea mi blog nominaron a blog del año en twitter el año pasado cierto en los premios a lo mejor de twitter por qué no sé yo todavía no me hago esa pregunta pero yo creo que es porque yo tenía otro blog que se llamaba del amor y otros desastres pues si era un blog que mucha gente seguía que mucha gente leía y era un concepto que era bacano sino que el blog se cayó y del amor y otros desastres que nos ofrecían era el blog era un blog de grupal éramos muchos de hecho y la idea era postear todos los días algo diferente pero como con temas cada semana había un tema específico cierto entonces el mes se dividía en cuatro semanas estaba una semana que hablábamos de amor otra semana que hablábamos de despecho y otra semana que hablábamos de sexo y aparte de eso todas las semanas teníamos cuatro días cinco días en los que se escribían pues pues cuentos relatos ensayos no importaba entonces era como era por eso que a la gente le gustaba tanto y como ese blog era pues si era más o menos mío era mío y de incógnito que les otro twitter o entonces entre los dos pues lo manejábamos y ya mencionas twitter como te encontramos en twitter campanula 13 dices te sigue mucha gente porque te sigue tanta gente en el micro blogging que es el twitter y después me dices tu blog mi blog no lo lee casi gente entonces lo que pasa es que twitter es una cosa totalmente diferente a ver twitter yo tengo twitter hace tres años y entonces la cuestión de los seguidores es cuestión de tiempo todo el mundo cree que es gaya esta persona lo sigue en dos mil personas porque es muy interesante pues puede que sí es cierto pero por lo menos no creo que mis tweets sean tan interesantes como para que 2200 personas decían leerlos sino que pues es como el tiempo que llevo ahí y aparte de todo es como los twitteros que siempre he seguido la gente que siempre me ha seguido y aparte de eso lo que te dije la nominación a los premios twitter subió mi cantidad de seguidores por los cielos y aparte de todo pues a uno lo siguen en twitter por las cosas que cree la gente entonces todos creen que yo pues no, ya déjalo ahí todo el mundo nos dice hoy en pleno 2011 después de que los blogs llevan más o menos ocho años nueve años moviendo que los blogs han muerto vos que pensas de eso yo creo que es algo diferente o sea es que los blogs antes vos te metías y siempre tenían comentarios entonces la gente siempre estaba comentando la opinión acerca del blog cierto o del post que vos habías hecho en cambio ya la gente por ejemplo yo yo publico un post casi toda la gente que me lee en el blog la tengo en twitter y lo que hace la gente es decirme directamente por twitter oime me gustó tu post o no estoy de acuerdo con lo que escribiste o algo pero no van directamente al blog a poner mira es que pues me parece que sí o me parece que no entonces es como por eso pero yo no creo sinceramente que los blogs estén muertos sino que es que la gente ahora no mucho se escriben pues ya la gente va perdiendo como como se dice no sé interés no no interés o sea como yo antes escribía tres veces por semana yo solamente escribo una vez al mes pero es como por cuestiones de tiempo pues no es porque no quiere y por cuestiones de inspiración y entonces decís que la gente pierde como ese tiempo y esas cosas y se aleja de los blogs vos por qué seguís escribiendo porque es que yo amo escribir o sea yo puedo dejar de hacer cualquier cosa en mi vida pero nunca voy a dejar de escribir pues sí esa es la razón o sea yo tengo otra razón además que la vida en rosa a mí me ha traído cosas muy lindas y muy buenas y todas esas cosas o sea para mí cerrar mi blog sería cerrar una parte muy importante de mi vida entonces yo puedo cerrar twitter yo puedo cerrar facebook yo puedo cerrar todas las páginas que tengan internet pero jamás el blog porque es una parte de mí listo yo creo que cerramos ahí con una última pregunta ¿qué te atrae de las lagartijas? ay las lagartijas son hermosas yo las amo es una cosa más linda cuando yo me fui a vivir al pueblo pues es que no sé a ver es una medio historia y cuando yo me fui a vivir al pueblo pues era muy incitadina y muy odio a los animales pues no odio a los animales sino como uy qué asco entonces cuando yo vivía sola vivía en una casa donde estaba siempre llena de bichos y me tocó aprender a convivir con ellas y las lagartijas pues un día caí en cuenta que algo estaba sonando y yo pensé que eran unos pajaritos entonces yo vivía con una amiga y ella me dijo como eh claro esos no son pájaros esos son lagartijas y yo en serio y me dijo sí y ya las extraño mucho porque en mi casa no hay lagartijas y ya no cantan me hacen falta y repitenos la dirección de tu blog y ya no es que es muy larga yo se las copio no mentiras es que es www.lavienrose-cloud.blogspot.com y ya listo muchas gracias gracias a vos gracias